Hola, buenas a todos, soy ChingenWall46 y os traigo un gameplay de Call of Duty Black Ops 2 en el mapa Uplink o como queréis llamarlo que es la remasterización del mapa Summit de Black Ops 1 y bueno, es para traeros un gameplay, tengo que hablaros de muchas cosas en plan, el nuevo mapa de zombies, Origins que la verdad está muy bien, o sea, es un gran mapa, la verdad y ya se sabe cosas de easter egg, como meterse dentro del robot disparándole al pie justo antes de que te vaya a pisar, cosas así ¿Qué más os voy a decir? Bueno, que eso, Origins, nuevo mapa quería hablaros de muchas cosas, por ejemplo, que en septiembre bueno, para septiembre tengo pensado grabar algunos gameplays con Jonás en plan Origins, Mob of the Dead y si cae alguno más, pues bueno, pues también lo grabaremos y eso, que por ejemplo, también a lo mejor grabo en plan GTA V porque lo soloso se va a comprar el GTA V a lo mejor grabamos en plan online o alguna polla de estas y os lo traemos y eso bueno, vamos vamos a ver vamos a ver qué hay por aquí ay, madre mía bueno hasta luego venga, chaval madre mía madre mía, qué cheta eh, qué más deciros que eso que vamos a traer de todo desde Call of Duty Black Ops 2 a a GTA V pasando por yo qué sé eh pasando por FIFA Street de todo o sea la hostia o sea, la puta hostia bueno vamos a ver venga son dos, son dos es fácil eh, se han quedado ciegos se han quedado ciegos se han quedado ciegos venga bien lo veo mmm a ver os voy a decir una cosa por ejemplo el tenía pensado hacer un Road to Pain to Leads en muy Warfare 3 en plan subiendo eh, eso Road to Pain to Leads en muy Warfare 3 en todos los mapas pero eh, he estado hablando con unos amigos y y bueno Jonas me ha dicho que tendría mucha aceptación pero después he hablado con gente y me han dicho no, no es que un Road to Pain se hace muy pesado y la gente al final se va a acabar aburriendo y digo bueno pues eso pues no no lo subiré más probable así que es una serie que no quería empezar una serie en plan subir una serie ¿sabéis? y no y me han dicho que no iba a tener buena aceptación así que prefiero reservarme conservarme en plan grabar gameplays sueltos como he hecho hasta ahora y y eso pues el Road to no se va a hacer he hablado con muchos con algunos youtubers y me han dicho también que no que ya está muy visto el Road to el de los grandes youtubers que han hecho el Road to de todo está en Minecraft seguramente seguramente y y eso que que el Road to no va a tener mucha aceptación así que con lo cual tendré que que hacer que inventarme otra cosa nueva o nueva o que a la gente le guste más casi casi me lo cargo en plan ahí última última oportunidad pues eso que no voy a subir el Road to que no voy a repetir más que subiré zombies subiré black ops 2 subiré yo que sé cualquier cosa que se me ocurra lo subiré más que quería hablar es por ejemplo que que no que yo no busco tener suscriptores yo no busco tener que me ha dicho señores que que no busco tener suscriptores que no busco tener visitas que esto lo hago por decirlo de alguna forma por amor al arte y y es lo único que quiero es divertirme y algo en lo que entretenerme esto me aísla mucho del mundo os lo digo o sea es una gran liberación y es lo que busco o sea no esto no lo digo para que para que digáis mira es humilde no sé qué es muy buena gente cosas de esas no ala me han matado que hijo de puta pues eso que yo lo que quiero es subirlo para divertirme para entretenerme y para que si os gusta que lo veáis y para dejar mi huella en youtube aunque sea una mierda de huella aunque se vaya a borrar con el tiempo pero una huella y eso que si os ha gustado este vídeo que podéis que comentéis que compartáis que os suscribáis si queréis y adiós y y y y y y